¿Verdad que nos íbamos a cambiar? Miren, en asuntos familiares, Talía prefiere lavar los platos, los trapos sucios en casa. Los trapos sucios, por favor, créanme, que la verdad, la experiencia, nunca los laven en la calle. La señora Motola participó en un evento promocional de una marca de chocolates, que es de ella, ¿no? Y se negó a hablar de los dolores de cabeza que le siguen provocando su hermana Laura Zapata, quien pretende llevar al cine ahora la obra cautiva, cautivas, que ustedes saben que focamos, tuvieron secuestradas. Sí. Secuestradas, vamos a ver. Ahí les va a quedar un secuestro más. Entre consejos, fotografías, autógrafos y un cheque de 10 mil dólares, Talía se reunió con sus fans y lo más dulce que hay en el mercado, los chocolates. Estamos muy emocionados porque este concurso empezó hace unos cuantos meses, desde el otoño pasado, que es Canta y Gana con Talía, cuando lancé mi disco El Sexto Sentido. Y Hershey se hizo esta campaña grande para apoyar este lanzamiento y para apoyar también nuestros productos. Una dulzura que deja a todos empalagados, excepto cuando le preguntamos si existía la posibilidad de una reconciliación con su hermana Laura. Ella muy diplomáticamente nos dejó ver que los trapos sucios se lavan en casa. Bueno, las cosas de la familia se quedan en la familia. Y al preguntarle qué le parecía la idea de que su sobrino quiera llevar a la pantalla grande la obra cautiva, su respuesta fue más que escueta. No estoy informada de nada de eso. Y al querer saber si le incomodaba que se siguiera hablando de su supuesto reencuentro que el año pasado tuvo con Laura, Talía nos volvió a evadir. Yo creo que las cosas de la familia se quedan en la familia. De lo que sí dejó en claro es que cantar es su pasión y que sí tiene voz de soprano. Bueno, lo que pasa es que como artista pop que soy, siempre la gente tiene muy claro que canto canciones como Amor a la Mexicana, como Seducción, como Pienso en ti, como No me enseñaste, como Amar sincera madre, etc. Pero entonces lo que la gente no sabe es que mi voz en sí, en la música pop, es soprano. Tengo tres octavas, empiezo muy bajo porque mi voz es muy grave a veces. Entonces son tres octavas desde muy abajo. Pero cuando canto, con mi maestro de canto, ejercitamos con canciones operísticas, como Arias de Carmen o Carol Niuven, canciones italianas muy, muy antiguas. Y ahí soy mezzo-soprano. Entonces cada vez que puedo me aviento mis... Y después de subir al escenario y entregar el premio a la ganadora, Talía se despidió de Cotorriante. Hola Mauricio, un beso enorme. Te extraño, te quiero ver cuando vienes acá a Nueva York. Para que vayamos allá a pasear, a cenar rico. Un beso enorme, los quiero. Quédense aquí. Mi amor, es que no recuerdo... No podía prestar atención. Porque acá el señor... Mírenlo, enférenlo, por favor. Me río por dos cosas. Me río por dos cosas. Una porque dice, a ver qué día vuelves a Nueva York a cenar rico. Fui testigo que la vez que fuimos a Nueva York, fuimos a cenar con ella y no llegó. O sea, que no cenamos rico, pero no llegó. Oye, ella los invitó a cenar, nos dijo, yo voy a estar ahí. Ah, bueno, pues entonces así yo te invito a comer y no voy. Ah, bueno, pero si tú pagas la cuenta, tú me invitaste. Pagó la cuenta. Primero Mauricio, luego ya la pagaron ellos. Pero bueno, eso no es lo grave. Lo otro que me sorprendió fue lo de que es soprano, Talía. Claro. Yo no sabía qué era todo soprano. Yo soy meso-soprano. Yo soy barito, ¿no? Yo no canto tanta. Yo soy meso-mesero. No, yo soy barito, ¿no? Tú eres un hijo de la gran Tenochtitla. Ay, Dios mío. Ay, que espérame. Pero ¿cómo? Hay que poner orden. Mira, barito. Pero son los tonos, Esteban. Vamos a hablar, claro. Es meso. Meso-soprano, Talía, es soprano. Y yo soy un tenor. Y yo, aunque no lo creas, soy contra alto. Tú eres un contrabajo y de los calzones. Yo soy de verdad. A mí, mi amiga, mi amiga Joyce, que sabe de música, ya en Orlando, me tomó una verga voz y me dijo que yo era barítono y contra alto. Bueno, mira. Es meso-mamerto. No, mamerto, todo a vuelta. Es meso-mamerto, portofilloso. Y además, ¿saben qué? Es muy simpática. Ah, eso sí. Y es una de las artistas que la gente de verdad quiere. Sí, pero nadie le niega nada. Lo único que nos llegó a comer y no es una cantante deuda. No pudo llegar porque tenía que volar esa noche a Los Ángeles. Ok. Pero nos invitó muy elegantemente a cenar. Tú no pudiste llegar porque estabas de... Vamos a voltear la tortilla, pero sin voltearla, claro, porque todavía se toca el tema de la familia.